Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en divés Me sale pa' la calle La manita Los aéros brillando en mis pies los corrales Después te dejan el salve Me iluminen y me guarden Y por delante No voy a perder Ni un minuto en volver a pensarte Malamente Malamente Trata Mira